me he quitado el hijo de... si es que me quito de uno para que me coja el otro macho, que asco esto ha sido una de jugar con el morde vas a ir con estas runas con maestro G en jungla, vale, conquistador, triunfo, linea de presteza, golpe de gracia para quitar más a los que están bajos de vida, atacar más rápido, regenerarnos cuando asistimos o matamos cosa muy fácil, conquistador, para el tema de las acumulaciones es lo que mejor le va a ganar a maestro G más por la pasiva y la velocidad de ataque, y luego aquí está la duda, en dominación mucha gente se pilla impacto repentino, si hay mucho ataque en el otro equipo suele rentar más, pero bueno como no sé qué toca en el otro equipo pues voy con colección de globos que así conseguimos más AD y cazar voraz, así te cures un porcentaje del daño que inflige con tus habilidades y como luego estás tirando aquí, dónde está el proyecto, y a ver, mucha gente juega con prender y smite, os aconsejo prender y smite con G está bastante más roto, pero yo estoy acostumbrado a jugar con flash, aunque ahora que veo que nadie de mi equipo se ha pillado prender, me tiene que pillar prender, pero yo soy de jugar con G jungla con flash, no sé, me gusta mucho más tío, me gusta muchísimo más jugarlo con flash que con prender, pero ahora sí me tiene que pillar prender porque por lo que veo nadie de mi equipo tiene prender, así que no se habría venido bien, y un Rammus me hace counter, me cago en la puta, es arte guapo, qué pasa gente a ver, aquí estamos con maestro G jungla, vale, espero hacerlo bien, la puta es que nos ha tocado un gran counter, el gran counter jungla de G es Rammus, y nos ha tocado contra un Rammus, encima tiene fantasman, me va a pillar de canteo, pero bueno, a ver qué tal sale la partida, pero es lo que os he dicho, una de Rammus y estoy jodido, luego encima me ha tocado Morde que también me puede llegar a hacer counter por la ult y tal, y bueno, tienen algo de cc, una lux y tal, pero bueno, si no me estune a lux, la reviento en cero coma, es así como me estune a lux, se hace el combo con la W gym y me pueden dejar inmovilizado bastante más tiempo, ves, me han puesto un guarda aquí, mierda, y morde a FK, me cago en la puta, acaba de llegar ahora, pero les he pedido a los de bot que me guardean, tienen esto guardado, es un gran enemigo, el red, no sé si morde me escucha si está, bueno, pues eso, vale, nos vamos a maximizar la QI de Aila, Rammus sabe que me estoy haciendo el red, así que va a ser el timing, voy a hacerme los piecuchillos, os aconsejo hacer los primeros, los chiquititos, vale, vamos a debilitar a todos un poco, para ahora tirar la QI ya, matar a todos a la vez, todo es el smite aún, por eso dije que me guardeasen el blue, por estas cosas, vale, porque Rammus sabe que me ha hecho el red y tal, y a lo mejor me intenta, pues yo que sé, robar, ir a robar el blue, o cosas por el estilo, así que al menos, lo bueno que es un feed, y si me recuerdo mal esto, veía también a los, los wards ocultos, si no me equivoco, tengo el smite, vale, lo voy a usar con el blue, para asegurarlo sí o sí, me habría gustado más hacerme los logos y después el blue, pero prefiero hacérmelo ya, porque, no sé si vendrá Rammus en breves, y paso el que me pille, vale, ya que estoy, me hago el chapito, vas a intentar hacer un poco, no me suele gustar mucho la banca con G, hasta que no tengo la ulti, vale, y más como juego con flash y smite, en vez de comprender, pues, en vez de comprender y smite, a ver, puedo ir a bot, pero no sé yo, a ver, voy a bot, vale, ah, no está la fruta, shit, pero bueno, puedo ir a una, buah, estoy jodido de vida, uh, ha hecho flash el otro Jhin, no sé, saben que estoy aquí de, pero de canteo, al menos está el bicho de río, me lo voy a hacer, atento a Beigar, por si viene ahí, vale, Rammus está en top, ok, lo podría hacer con 3 jungle ahora, yo en bot, pero claro, la puta es que no he visto si tenía doble buffo o, no he mirado que buffos tenía, son cosas que son muy importantes, vale, si hubiese algún enemigo intentad mirar, si no tiene buffo, pues a lo mejor es que no se ha hecho el redown o cosas por el estilo, vamos, siendo Rammus, limpia muy bien, así que, me va a caer ahora, le podría esperar perfectamente, pero no, vale, Rammus está mid, ya estoy yendo a mid, voy por aquí, voy por aquí, nada, te hacen, uh, buen stun, nada, no puedo hacer mucho, es que contra esos dos, aguantad mucho y metad mucho, nada, todo aquí no me hagas allá, ya si os encuentro si yo me para el item de jungla o es, lo pilláis, Rammus baja, eh, cuidado chicos, Rammus ha ido a hacerse el bicho de río, pero ya me lo he hecho yo, así que no, vale, ahora está por aquí, Rammus, tened cuidado porque a lo mejor desaparece, te quiere divear, sí, va por ti, Jhin, tened cuidado, ahí está, lo que tenías que haber hecho ahí, Jhin, era, bueno, voy a intentar matar a Rammus, si no lo matas, no, no, tengo flash, así que, vale, perfecto, free kill, y además se ha quedado con la cura, nuestro amigo Jhin, así que perfecto, la puta es que soy nivel 3, tío, hasta que no venga Fid, no me puedo meter, vale, Fid, corre, me vas a full, eh, al que pillemos, voy a intentar guardarme la Q para cuando la gaste, ahí está, ahora que estaba stuneado por Jhin, vale, perfecto, han gastado los dos summoners, así que mira, worth it, es lo que os dije, vale, la Q de Jhin la he tirado justo cuando Lux me ha tirado el stun, así aseguro, pues eso, el que, el que no me dé, pues imagínate que tiro a Q y justo tira la, la Q Lux, pues me terminaría pillando yo, activamos la E, hace daño verdadero la E, así que, está el Drake Up, me gustaría hacérmelo, pero uff, no, voy a dar visión, pero no me lo voy a hacer, el Ramu sabe el CD de mi red, así que, quizá me lo intentaré robar, no lo sé, o sea, el Drake, una de dos, si podéis guardarme el Drake, así que mejor, eh, vale, a ver, vamos a, ten, 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 vamos a ir a por el, la navaja de sangre, y ya sabéis chicos, siempre que podéis un pink, y como somos jungla, un lente del oráculo también, vale, lo más seguro es que se vayan a, no, guarde, 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 tendría que haber puesto un espantapájaros esto, ahí no sé qué ha hecho, sinceramente, ahora ya es free dragon para ellos, a ver, yo estoy yendo, a lo mejor la cagan, no sé yo, eh, a ver, yo estoy yendo, voy a intentar pillar a este, es que no tengo la ultima putada, tío, vale, lejos de los UQ, perfecto, vale, perfecto, está bien, está bien, uff, no puedo entrar, eh, no puedo hacer nada ahí, no, en línea recta, no, que te comía la de Jhin, tío, nada, Drake, bueno, no está su jungla ahí, esa me gusta, pero, hostia, la ulti de Jhin, creo que, no sé si la tendrá, no, no tiene la, no es nivel 6 aún, yo te voy a farmear, tío, el Drake no se lo van a hacer porque el Ramon no está, no creo que se lo hagan, y yo estoy vivo, así que no creo que se, que se arriesguen, pero si puedo guardarlo, casi que mejor, vale, así está bien, un saludo a la HR, vale, hacer eso, vale, un básico y luego la Q, así cortáis un poco la animación, va a ser Coco, vamos a curarnos un poquito ya que estoy, vale, guard Drake, el Drake, guardearlo, please, es que es la putada, tampoco es que me pueda hacer un Drake contra un Rammus, porque en cuanto aparezca Rammus, el Drake me lo va a robar 100%, es más, me va a terminar matando por la maldita esa que tiene, es que la E me hace muchísimo counter, como os dije antes, pero muchísimo, al menos me he hecho el Red, o si no me lo roba, vale, Rammus mid, Rammus no se ha hecho el Blue, pero se ha hecho el Red, así que, ahí estás muerto, fuck, vale, se va a hacer su Blue, no, ya puse la línea, porque morde, sale ya, a ver si consigo ya la ulti, y ya entonces, pues a ver que va full, además es que si navaja de sangre, tampoco se le saca mucho provecho, quizás se puede estar haciendo el Heraldo también, si puedo guardar el Heraldo, esto, que si se hace en Heraldo, nos hacemos Drake, y si no, pues al revés, vale, está morde por aquí, me cago en la puta, pese a la gente, tío, yo voy para allá, pero aguanta todo lo que puedas, que asca, tiene capa el Limbo, tío, mira que me jode esa maldita habilidad, me hacen, y todo por la puta visión de las hierbas también, se iba a meter en hierbas, así que iba a perder la visión, ay, que mierda, ahora sí, 0-2, 0-3, 0-3, 0-2, es complicado, vale, también jugar cuando, todo el equipo pierde, no es por joder y tal, pero, es bastante más complicado, hacer las cosas bien, cuando todo va mal, es que todos, bueno, al menos Jhin ahora es la cabeza de una kill, pero vamos, el Drake, aunque se lo estará haciendo ya, Wai Morde va, 5-0, joder tío, cago en la hostia, madre mía loco, vas a asegurarlo, si o si, hay un truco con el Drake, vale, con Jhin, que es, tú le das un básico, y antes de que se alce, y te eche para atrás, pues tiras la Q, y así, no te alza, vale, aseguramos con el smite, por si acaso, Rammus usa la fruta, y aparece de la nada, aunque no lo creo, porque tampoco lo tienen guardado, vosotros tenéis que farmear en bot, vale, ahora ya farmeo bastante bien, soy el único del equipo, que más o menos, va medianamente bien, así que, puf, tengo que no cagarla, como la cagué ya, así que estamos jodidos, podemos ir a por Morde, si, pilla Morde, bueno, ya no, ya no, ya no, ya no, ya cuando estás en medio del, bueno, es que te quito un huevo, tío, está fedadísimo el cabrón, Jhin está aquí, ya podéis pusear, voy a que no me podía poner delante, porque estaba el puto Morde, voy a que, poquito puede hacer, vale, Rammus está en todo, por lo que veo, ok, está jodido, vale, se ha metido para allá, así lo acabo de ver, Rammus está por aquí, ¿no? Míralo, vale, justo antes de que me tire la E, tiro yo la Q, ya está, vale, bien, hice bien en venir, es que vi a Rammus que se fue hacia la derecha, y dije, a lo mejor está esperando, pues sí, mira, perfecto, me vine de puta madre, yo creo que estaba baqueando ya, Rammus, yo creo que espero, a ver si veía una arpicaba, no pico y dijo, bueno, pues me pongo a baquear y justo aparecía, vale, perfecto, vale, voy 3-1, no vi mal dentro que cabe, como os dije antes, viendo el equipo y demás, vamos a hacer los pollos, porque me hice los grandes, pero no los pequeños, pero por eso, porque fui a por Rammus, cuidado en mid, no, no pelees en mid, tío, que tienes la de, estoy yendo a mid, vale, morde, pero tienes la de perder, tío, vamos a por él, vale, no, no, era, mierda, mierda, me jodió el, flash, uh, qué asco, es que no puedo nada, no puedo hacer nada contra eso, es que me saca 3 niveles, tío, base y 0, olvídate, encima que no creí que tuviera el la ulti, fuiste tú el que le tiraste la ulti, yo creí que era, había sido tu ulti contra la suya, no la suya, al revés, mmm, este es un poquito arriesgado, pero va, va, vamos, va a tirarme ahí, está, da igual, aunque me stunease, era aquí la asegurada, así que, vale, a ver, el bicho de río, está, pero, bueno, es que a mí no puedo hacer nada, tío, vale, Ramos está, vale, perfecto, Ramos está en top, ah, buenísima, 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 no tenía el red, no, no, pues le puedo robar el red, voy a poner aquí el pink además, los de bot no están, eso sí que, tengo que tener cuidado, pero bueno, mira, me cago en la puta, está clarísimo, tío, vale, perfecto, uff, bueno, tanto como perfecto, a tomar por culo, tiro la ult y ya está, voy hacia bot, porque, porque morde estaba en mid, no sé dónde está ahora, el enemigo, que mierda, me he quitado mucha vida, yo lo que quería era dar básicos, para que bajase el cd de mi q, y entonces, aprovechaba, tiraba una q, e irme hacia atrás, y que pasa, que lo he hecho, pero me he quedado aún un básico, y ya, dos básicos a la mierda, qué pena, cuidar ahí de jim, porque va a ir, ves, nada, está bien, jim, yo me habría quedado, al menos para darle un básico, ya, ramos, tenías el básico cargado, te daba tiempo a tirárselo, vale, bueno, chicos, viendo el equipo que tienen, son un poco, tienen dos APs, y tienen mucho CC, así que me voy a pillar eso, y, Furiaginza, decanteo, decanteísimo, tío, G, si bien, Furiaginza, no es G, el Drick sale ya, es la putada, pero, bueno, Ramos está muerto, así que no creo que se lo hagan, voy a hacer el blue y eso, vale, es que morde, tío, va 7-0, tío, joder, nos va a joder demasiado, ese morde, tío, me edito, me da el cabrón, nos va a joder muchísimo, encima, es que tiene la ulti, es que encima, te pille ya la mierda, joder, ya está por aquí, es que, para ver como coño me hago yo el Drick, es que no puedo, me hago el sapo aquí, porque no sé si morde, si sigue ahí en las hierbas, si voy por aquí, a lo mejor me pilla, no sé si estará por ahí, es que no me puedo hacer el Drick, como veis, bueno, están luxes tanto, vale, acaban de intentar dar visión, nada, es que no puedo, no puedo hacer nada, hostia, ¿quién está aquí? vale, le jodí la W, por eso mismo, en la QDG, hay muchísimas veces, es mejor guardarla, cuidado, contra ese no, contra ese no, contra ese no, no se hace, no se hace, dejarle, dejarle, vale, intentar pararme al puto ese, vale, ahí tiré la QBOR, y si no me iban a pillar, igualmente, así que, vale, muy buena morde, buena salvada, yo no puedo hacer mucho aquí, no tengo, vale, perfecto, ya está, ya está, dejarle, dejarle, no, no, morde, no, TPLS, así está, así está, muy buena, vale, perfecto, sigamos pues, voy a seguir farmeando, voy a seguir farmeando, vale, voy a top, voy a ser por set, que puta de no tener yo la ulti tío, ahora, voy a por set, tengo la ulti en 5, 4, 2, 1, joder, lo que tarda tío, vale, perfecto, es esa, vale, intentar jugar con la W, es posible, cuantos convenga, vale, pira base, no me llega para esta, ni vendiendo la poti, así que, si no, vendía la poti y me la he pira al item, pero no me llega, si, estoy yendo a mid, pero es que tampoco, bueno, se puede hacer mucho ahí, no tengo la ulti además ahora, ah, voy 6-2, no voy mal, pero, está complicada la partida, pero se puede ganar, esto se puede ganar, pones a por él, métete a full, a por él, vale, perfecto, al menos, kill asegurada, la hija de puta, justo tiré la Q, me cago en la puta, pues me has tirado justo, la cabrona, vas a perder allá afuera, aunque este Ramu se me vaya a pillar con la E, aprovecha, aprovecha, vale, buenísima, muy buena chicos, buenísima, vámonos, de puta madre, uy, coño, en bot, no lo vi, voy a bot, eh, ahí está, vale, ahí, como habéis visto, me he movido hacia adelante, para que no me stunease su, su W, vale, por eso me he movido hacia adelante, si no me habría stuneado, vale, buenísima chicos, vale, la cosa ahora no va mal, voy a, bueno, no voy a pulsar bot, porque si no le jodo el farm a alguien, y tiene que, que farmar un poco, pero tendremos que romper la torre ya, tenemos que romper alguna torre, es que no tengo ninguna rota, vale, a ver, objetivos, el heraldo está, pero es minuto 18, así que ya no, no lo podemos hacer, por lo que ahora sería draunes, sí o sí, y salen unos 50, así que, tan tan, 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 vale, me hago esto y me piro a base, a por la furia de ginsaw, vale, perfecta, si podéis guardear el drake, en cuanto podáis, mejor, voy a base, sí que es verdad que son muy tanques, quizá algo de penetración de armadura, me podría rentar, pero sinceramente, voy a ir a por el final del ingenio, por el tema de la pasiva, más que nada, que te da, que conlleva fenomenal, furia de ginsaw junto con final del ingenio, es la hostia, después de eso ya sí me haré el lord dominic, y lo creo a lo mejor, por el tema de tanques, un poquito de penetración de armadura, y eso no vendría nada mal, vale, ya está, ahí no tenía que haber ido en línea recta, fallo mío, siendo un G, creí que la iba a matar antes, sinceramente, ese sí que ha sido firmeo, voy a intentar estonear, nada, olvídate, ahí sí la cago yo, ahí la cago yo, ahí la cago yo, no tenía que haberse ido, pero aún así, tampoco me esperaba el puto Rammus, pero bueno, ahí me confié demasiado contra Lux aquí, y fui en línea recta, porque dije, bueno, no creo que tenga la cupo ese, tenía el C de Aku, así que, no te metas tu solo feed contra un morde, porque está feleado el cabronceta ese, qué mierda, dime que, no, uf, mira mal, porque lista es el último, si no, vale, a ver, veamos, vamos 9-3, es que 0-6, 3-4, 5-7, 4-5, bueno, al menos, la putada es eso, que Jhin, 67 farm, nuestra muerte 67 también, Vigar es el único que está más o menos, bien, vale, el Drake se lo hacen, tío, vamos, id al Drake, que está casi muerto, Focus Rammus, dejar el Drake, Focus Rammus, vale, ahora sí, a cerolo, vale, muy buena, uso el lente del oráculo, porque habrá waltz por aquí, o no, que raro, creo que habría, quiero mi Drake, quería al menos la assist del Drake, pero bueno, está bien, voy a ver si está su red, aunque no, porque no sé si lo tenía Rammus, tenemos que tirar torres ya, chicos, tú puse la voz de Jhin, Lux está a mí, el morde también, voy a aprovechar y farmar un poco, no, Jhin, fuck, Jhin contra Jhin, perdió Jhin, a ver, es que si me meto, me va a pillar el puto morde, y me va a joder, morde, tienes que venir, morde, ven, ah, que puta de esto, me va a pillar el morde, vale, le jodí la ulti, vale, buenísima, no, tú no te escapa, guapa, tú no te escapa, estoy yendo a mid, vale, aguanta, 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 hostia, ya no, joder, yo creí que le habrías hecho algo, veo que no, nada, no puedo hacer nada contra este morde, está muy fit, nada, no se puede hacer nada, es que va 11-2, tío, el otro morde, que putada, es que, a ver, están todos fedeados, tío, pero porque pensad que antes, al principio de partida, ibais 0-2, 0-2, 0-2, 0-2 y 0-2, bueno, yo iba 2-1, en 2-0, o 2-1, así que oye, es lo que cabe, pues eso, al principio ibais todo mal, ahora vale, ahora más o menos, se podría decir que estáis medianamente bien, pero, como al principio fedastis, ahora es jodida, ya está jodida la cosa, nada, yo no me puedo meter ahí, vale, intento eliminar rápido al dominion, para que no rompiera la torre, vente a mí, vengar, nada, no, el jhin, está fedeadísimo, he hecho ese flash por la W, más que nada, digo, como me dé, y me stoneé, estoy muertísimo, madre mía, tú, si metes, joder, si es que están todos fedados, me cago en la puta de oro, tío, madre loco, está complicada la cosa, vale, vamos a hacer más el red, si puedo guardearle el balón, casi que mejor, el bicho de río sale ya, vale, su blue está también, así que, está su blue, si te vienes, se lo intentamos robar, vente a viva, vale, ya está, al menos le he robado el blue, vale, el drink sale en 1.30, y el balón está, intenta no morir, no, peleamos, vale, pues puse a full, en top, cuidado en borde, tened cuidado, madre pues, es que claro, no puseas una mierda, voy a romper, voy a intentar romper top con este, bueno, al menos, la putada es que se van a seguir puseando, no moras, no moras, no moras, si, a la mierda, vale, tengo la ulti, vale, vienen minions, menos mal, tengo la ulti, vamos a intentar tirar todo lo que podamos, ahora, la putada es que nos tira en inibia, pero es que si, se han muerto todos los, han muerto dos de nuestro equipo, y de ellos ninguno, es que tampoco podemos hacer nada, tío, ay, dios, vale, vamos a pillarnos esto, vale, me pillo a la hoja del rey, pero por el tema de que, quieras que no son muy tanques y tal, me pueden ir bastante bien, guau, es que va, tío, está todo jodido, que pena, ahora, si yo creo que la partida la subo, a mí me ha gustado, dentro que cabe, yo creo que lo he hecho medianamente bien, la putada es que la gente no se pone en situación muchas veces, si lo haces, si a lo mejor pierdes la partida, ya dicen, va, puto no, y es en plan, tío, nadie pierde la partida, por muy bien o muy mal que lo hagas, puedes ganar o perder, hay veces que yo lo he hecho como el culo y termino ganando y dices, joder, ahhh, que mierda, me pillo a morde, mira que me he ido moviendo en plan, a lo, para que no me tire la ulti, pero me ha cogido con la garrita, digo, deleteo a esta y me piro, una mierda, una mierda que me coma, al menos intenta defender, se van a hacer varón, y o el drake, es la putada, ah, que está FK set, lol, no me jodas, en serio, bueno, es que, si, yo no juego más con él, que chaval, la putada, es que, vale, set 6 de FK, y es una de, estoy perdiendo 5 contra 4, es que ya están muy fedados, otro equipo, aún así, si lo hacemos bien, ahora podemos ganar, porque somos 5 y 2, 4, pues aprovechar el, a la FK, pero estamos muy jodidos, ya, muy, muy jodidos, si, el, el, FK de Mercurio, lo estaba pensando más que nada también por Rammus, pero si, es verdad, le jode la ulti al otro Morde, eso puede ayudar bastante, yo tengo que intentar pillar a uno solo, y reventarle el orto, vale, voy a top, estoy yendo a top, vale Morde, aguantadito lo que puedas, aunque Yin, yo creo que estará viniendo, vale, no, pues saca de a mid, lo haces, vale, vale, voy a, voy a mid, voy a mid, estoy yendo a mid, aguantad ahí, que no os maten, esperadme, mirad el minimapa, mirad donde estoy, vale, vale, estoy yendo, es que no quiero que me stunen, ahí está, vale, por eso esos movimientos tan raros que he terminado haciendo, vale, era más que nada para que no me pillasen, pensad que tienen muchos CC ellos, pues he hecho los movimientos ahí raros, en plan a lo, en vez de seguir dando básicos, me he movido en plan, esas jaderitas a los Akira, es que lo que mete allí es bestión, y si me voy a hacer fucking de mercurio de cantidad, aunque aún así mordia es que ni necesita tirarme la ulti, pues me revienta, pero bueno, contra Rammus y contra este mod puede venir bien los ítems, va, pillaba y llegar a mierda, en cuanto salga el otro, a por él, a full, vale, va a tirar habilidad y se va a curar un poco, así que, vale, bueno, good job, yo voy a pushar esto, vale, el varón está, podríamos, bueno, es que están las dos líneas pushadas, que putada, está complicada la partida, está muy complicada, vamos al varón, no lo veo, bueno, es que van a estar pushando, tenéis que pushar las líneas, chicos, vale, puedo ir a mirar, pero, es que si tuviera wards, no, vea, eso lo estaba haciendo a Rammus, hostia, no, no, esta no, no me la esperaba, no, tú no, hija de la gran, qué mierda, no vine allí, ni a Lux, vi solo a Rammus, con la visión, no me esperaba a Lux ahí, qué puta, tío, no me lo esperaba, tío, no, no, no vayáis al varón, porque si os matan ahora, estamos perdidos ya, me voy a pillar ya el fajín de Mercurio, qué mierda, tío, el puta estúndelo, me cago en la puta, tío, qué mierda, tío, pero bueno, qué opináis, chicos, al final subo la partida, yo creo que sé, no, a todos los que estéis en el directo, no siempre hay que ganar, joder, para subir una partida, hostia, el Rammus, loco, que acelerón, ya puedes correr, uff, uff, buena, ponte de en media ahí, bueno, cuida con el stun, muévete hacia un lado, uff, vale, no mueras, no, a la mierda, murieron, bueno, estamos jodidos, a ver, tienen balón, no podemos morir ahora, vale, buenísima, estoy yendo, ya no, tengo que, fuck, hijo de puta, creo que le puedo, sí, le puedo, a tomar por culo, góme los huevos, moros, voy a aprovechar el este, voy a pushar bot, ya que tengo la ulti puesta, pero, no vengáis esto conmigo, pero pushar otra línea, pushar mid, que está en línea abierto, y se viene in conmigo, ¿qué hago en la puta? ay dios, joder, vale, el trick sale en 50 y pico, que me gustaría, te quiere, me gustaría pushar esto, a ver si puedo romper esto, aunque ramos esta, esta, el trick sale ya, chicos, venid hacia el trick, yo creo que lo podemos hacer, iros hacia el trick, en breves, salen 32, yo he pushado esto, que alguien se quede en top pushando, tengo el Fagina, así que si veo que me he pillado con la E, joder, no, pues tendríamos, uh mira, está a morde, yo creo que podemos contra él, mierda, a la mierda, la caerá yo, bueno, tengo la ulti ya, me he quitado el hijo de, si es que me quito de uno, para que me coja el otro, macho, que asco, esta ha sido una de jugar con, con el morde, madre tú, he jugado con las plantitas, he jugado con las plantitas, vale, voy a pushar bot, pushar todas las líneas, pushar mid, yo voy a bot, vale, ahí está, ping, 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 mid, chicos, mid, también defiendo a mid, hijo de puta, estaba, ha venido por detrás del cabrón, estoy jodido ahora, si, tenía que haberme lanzado por él, uff, bendita Q, bendita Q, loco, me ha salvado la minion, pues he podido tirarle la cual minion, vale, perfecto, por eso vino por detrás, porque el cabrón, se hizo el red, pensaba yo hacérmelo post, de haber ido al red, me habría matado ya, pero bueno, mira, al final, vale, sí, pues armid, pues armid, 4400 de pasta, me tengo aquí la base ya, vale, uff, puto muerte tío, que ases que me da, vale, vamos a full, no, hijo de puta, yo creo, bueno, no, estoy yendo, estoy yendo, vamos a por, vamos, bueno, vamos a esperar a este, vale, vale, te lo mataste, bueno, vale, buenísimo, chicos, good job, vamos a hacer una la torre, ahí está justo, ahí está, la buena Q, madre, lo que mete el otro, Jhin, es bestial, es bestial, es bestial, joder, que usted me acaba de dar el cabrón, vale, bueno, no está, así que nada, pulsamos esto, está solo Jhin, la cosa es pulsar ahora la línea full, e intentar romper las torres, qué pena no tener la ulti, si no me la hacía bajo torre, pero no, si en ulti no puedo, pero hay que intentar tirar esto, vale, está bien, robarle jungla ahora, no, 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 no peleéis que salen ya de ahí, salen todos, hombre, puedo ir a por el inibi, es que no, bueno, la ulti la tengo en 10 segundos, a lo mejor es buena idea, no sé, prueba a ver, no, es que salen todos, nada, lo único que voy a hacer es pulsar esta línea y me piro, no puedo hacerme el inibi, aunque tenga la ulti, no, se me ha murió, no sé, fuck, mierda, el balón salió ya, chicos, no, pues podría haberme hecho el inibi, porque veo que al final solo fue lux, joder, si lo sé, cago en la puta, vale, a ver, para tengo la build inter, es que la cimitaron la puta que me, me quita un espacio ahí, pero bueno, está bien, yo creo que los ítems que tengo, estaba pensando en pillarme el, el bailarín este, el belea a muerte, o como coño sea, no, a la mierda, no, tío, Jim, pero por qué estás solo, tío, allí, si están todos vivos y tú solo, ten cuidado, loco, no, pasa nada, voy a, a ver si tienes esto guardado, esto, la cosa es esperar ahora, oh, a ver, puedo intentarlo, pero, me tiro a fajín, por si acaso, no puedo hacer nada ahí, no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, necesito, cuarema un poco, con los bichos estos, vale ya, joder, es que me con el cielo comado, voy para allá, vuelvo, no, va, a ver, Fid, estoy yo aquí, pero, la cosa está complicada, nada, no podemos contra estas, nada, si tuviera fajín, si, si no, sin fajín no puedo, nada, lo que tengo que hacer ahora es pushar, y Fid, no sé dónde coño, se ha ido, vale, evidentemente, vale, pues nada, intento hacerme el varón yo solo, aunque, es que Rammus sale ya, tío, que asco, no, termina partida, tengo que ir, no, no, termina partida, termina partida, tengo que ir, tengo que ir, mira, hay solo una torre, y hay una olea de minions, va, 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 hay un feed, hay que ir, es lo que toca, no tengo la ulti, ves, de no haber baqueado yo, de no haberme visto, me podían haber terminado ya, menos mal que no, que no me intenta el varón, si no, si no habríamos dos, pues habrían ganado ya, voy para allá, no, tío, joder, es que, siempre muere alguien, estoy yendo, vale, estoy yo por aquí, vale, si veo que se meten a full, me lanzo, muy buena, vale, vale, ya no, vale, perfecto, perfecto, vale, voy a pulsar esto, la partida, la verdad es que está muy complicada, está muy, muy complicada, madre mía, vale, solo está Lux viva, el varón, tío, vamos al varón, si vamos todos ahora, no, no, que nos vean ir, que nos vean ir, nada, 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 mierda, avisan de mí, en los juegos, es que, hacemos algo tan alocado, como un varón, o algo así, o estamos jodidos, es que, van a hacer, como hagan TP, y se metan en el, pero tenemos que hacerlo ya, va, pues nada, entonces, si te has tirado el TP, tengo la ulti en breve, se voy a tirar la ulti toda, vale, ah, joder, aseguradísimo, loco, vale, perfecto, no sé yo eso, esa ulti no me ha rentado mucho, no tengo mi ulti, está mejor, yo diría de ir, vale, bueno, a meternos, a full, puto stun, que me acaba de tirar, el muy cabrón, no me jodas, que se sal, no me lo creo, dime que, nada, vámonos, 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 es tontería, oh, buenísima, no, hijo de puta, me jodió el pack, vale, ahora hay que va a quedar, y pulsar líneas, uff, que partida, tío, madre mía, que estresante, que estresante, tío, 22, 6, 10, no sé el video clip, es que con el W, emitió muchísimo daño, claro, que después del W, jo, me meto una de hostias, que flipas, vale, uy, buena feed, no te había visto, muy buena, estoy yendo a mid, estoy yendo a mid, yo creo que podríamos haber echado ahí algo, ah, me he pillado el que zorro, jeje, tengo que intentar pillar a, a Jin, y a, ya está, voy a hacerme el red, vale, voy a tobe, feed, yo creo que te puedo llegar a salvar, quizá, vale, vale, estoy yendo a mid, aguantad, aguantad, oh, mierda, me equivoqué de botón, sin querer usé el fajín, cuando no tenía que haberlo usado, qué mierda, tío, sin querer le di al fajín, en vez de, a la hoja del rey, no, pero, no moréis todos ahí, tío, no, 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 tío, qué habéis hecho ahí, sé que le he cagado yo con lo del fajín, pero, ¿por qué os peleáis ahí, tío, nada, ya hemos perdido ahora, ya sé, no, tío, podríamos ganar, podríamos haber ganado esta partida, tío, ay, qué mierda, si no hubiera gastado el fajín, habría salido mejor, pero, guau, tío, están ya muy fedeados, pero bueno, la partida ha estado bien, yo creo que no me han hecho medianamente bien, yo esta la voy a subir, qué putada, ahí os tendréis que haber dado la vuelta, pensad que sin mí, y si están Jin y Morde con toda la vida, no podéis, porque del daño del equipo, soy de los que más hacen, junto con Veigar, pues nada, chicos, siento la derrota, pero bueno, ha estado, yo creo que ha estado bien la partida, yo la voy a subir porque me ha gustado, así que ya sabéis, chicos, si os gusta, Hacía muchísimo tiempo que alguien nos hacía miembro, y no me acordaba de la puta risa que había puesto de Shin-chan, hostia, me ha dado un cague, pues eso chicos, ya sabéis, muchísimas gracias por hacerte miembro de mi canal, Valentín, un abrazo muy grande, y bueno chicos, un placer, y hasta el siguiente.